Saludo esta tarde a Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la región norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar. Buenas tardes, ¿cómo estás Manuel? Bien, bien, Adán, muy buenas tardes. Saludo a todos tus radioescuchas. ¿Vigilancia de pesos, dimensiones, reglas claras para que se eviten y se prevengan accidentes que suelen ser a veces muy espectaculares? Definitivamente, como en todo, habemos diferentes tipos de transportistas. Si estamos esperando que la autoridad, que el gobierno sea el que nos regule nuestra forma de hacer el negocio, estamos muy lejos de que eso pueda suceder. Si estamos esperando que para que el transportista no mueva grandes pesos o que nuestros o los clientes de los transportistas no metan las 30, 40, 50 toneladas, pues es difícil porque la autoridad no tiene la infraestructura como para poder hacer que se cumpla la ley en cuanto a pesos y dimensiones. Entonces, no recuerdo en qué parte de la República exista una báscula donde estén revisando, como en Estados Unidos, que a la entrada de cada uno de los estados están ahí las autoridades con sus básculas y revisiones físico-mecánicas de todos los vehículos que pasan por ahí, como a nosotros los mexicanos que cruzamos hacia Estados Unidos, que nos revisan el 100% de los vehículos que cruzan. Eso no sucede en las carreteras mexicanas. Entonces, queda más a la conciencia del transportista, queda más al cumplimiento que quiera dar el transportista que a la vigilancia de la autoridad. Si lo mismo sucede, por ejemplo, con aquellos operadores que trabajan más de las horas que deben de funcionar, si esto sucede con aquellos transportistas que sus operadores tienen que drogarse para poder cumplir las horas de tiempo que tienen que manejar, o si no tienen el control suficiente sobre ellos, de tal manera que el operador es el que decide cuántas horas maneja, cuántas horas descansa, de qué manera hace su negocio. Entonces, el gobierno no tiene esa capacidad de la infraestructura como para estar revisando si nuestros operadores van con más horas de las permitidas por la ley, si llevan más peso del que deben de llevar, o si sus condiciones físico-mecánicas no son en las condiciones que deben de andar. Entonces, ¿qué sucede con ese grupo? Yo creo que habemos diferentes niveles de transportistas. Hay los que quieren y pueden, y a lo mejor hay otros que pueden, pero no quieren, ¿verdad? El GPS es un instrumento que es ahorita indispensable. ¿Por qué? Pues porque ya lo tenemos, porque tiene un precio accesible y ya no anda nuestro operador, nuestra unidad por donde ellos quieren. Ya nosotros podemos tener el control de ellos en cuanto a todo su camino. Incluso ya está siendo muy práctico, y cuando hablo de práctico hablo de precios, el hecho de que traigan cámaras las unidades de tal manera que podamos nosotros tener más control del operador y de nuestra unidad. Entonces, esas empresas conscientes que le invierten a la seguridad, pues no son las que están causando estos accidentes tan tremendos. Nosotros acabamos de vivir hace poco por acá en el estado de Chihuahua, en Villahumada, un suceso de un trailer que llegó y hizo un destrozo tremendo. Creo que costó 11 vidas. Cuando a mí me preguntaban de ese accidente, yo estaba seguro que el operador tuvo que haber sufrido un infarto o algún problema de salud para no darse cuenta la situación en la que entró a ese pequeño poblado. Y efectivamente, el problema es que el señor llevaba más horas de manejar, aunque hacía tres horas había salido de Chihuahuares. Entonces, si le vamos a dejar a la autoridad que sea él el que nos obligue a que cumplamos con la ley, no estamos preparados en México para eso. Tiene que ser a conciencia del empresario transportista de darle seguimiento a su operador, a su unidad. Porque aparte de que una vida no se paga con nada, pero aparte de eso, las multas por tener un accidente donde haya decesos es muy, muy, muy caro. O sea, pueden quebrar a una empresa establecida. Entonces, pues no debemos de depender de que la autoridad tenga o no tenga la capacidad de tener las básculas suficientes, los retenes de medicina preventiva para estar revisando si nuestros operadores van o no van drogados, de tener el personal suficiente para ver si vamos o no vamos manejando las horas que marca la ley. Yo creo que eso debe ser a conciencia de cada uno de los empresarios. Y me atrevo a decir que el gran, gran porcentaje de empresarios transportistas en México somos gente responsable. Oye, Emanuel, ¿y qué pasa entonces? ¿Se cae entonces en una competencia desleal? Porque hay transportistas que ofrecen seguridad, que ofrecen orden, pero hay empresas de transporte que ofrecen choferes drogados, que ofrecen unidades en mal estado, llantas revitalizadas que cada frenada dejan ahí el hule en la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿hay una competencia desleal en ese sentido? ¿Que hay empresas que también se van con el que cobra barato, pero que a la larga pues cuesta mucho? Sí, definitivamente como vemos diferentes tipos de transportistas, también hay diferentes tipos de clientes que tenemos los transportistas. Hay gente que no le importa la regulación y que en vez de cargar las 28, 30 toneladas, que se debe cargar un tráiler, le dicen al transportista, pues si no cargas las 40 que yo te doy, no te doy carga. Hay clientes que se van por lo barato, sin importarles si está el transportista con su licencia, el operador, con sus permisos en regla, con sus revisiones físico-mecánicas. También hay los que contratan al transporte que son de ese tipo. Las carreteras están siendo destrozadas precisamente por este binomio de usuario del transporte que quiere mover muchas toneladas en un vehículo y el transportista que lo permite. Entonces, sí, sí existe. Sí, sí, sí hay. Hay gente que hay operadores que no traen ni su licencia, que no traen el seguro de gastos a terceros los transportistas, aunque es un requisito para sacar un permiso, el hecho de que tengas tu seguro al corriente, que lo tengas. Entonces, existe también por el lado de los usuarios de transporte, de los clientes que nosotros tenemos gente que busca, gente que se maneja de esa manera. Pues, Manuel Sotelo Suárez, presidente de esta región norte de la Canacar, te agradezco mucho estos minutos con Meganoticias MX. Adán, muchas gracias. Estamos a la orden y felicidades por tu programa. Gracias.